Cuando nada me falta y todo está bien, te bendeciré. El momento se prueba cuando el temor llega, te bendeciré. Y si tú me darás, me guiarás, te bendeciré. Mi corazón confiado estará, mi mundo sé que en tus manos está. Yo te bendeciré en medio del dolor. Yo te bendeciré con todo lo que soy. Todo lo que me tiré, tú es mi corazón, te mi amor soy. Si tú me das o me guiarás, mi corazón confiado estará, mi mundo sé que en tus manos está. Yo te bendeciré en medio del dolor. Yo te bendeciré con todo lo que soy. Yo te bendeciré con todo lo que soy. Yo te amaré, asom mis manos a mi eterno rey. Yo te bendeciré en medio del dolor. Mi voz levantaré y alabanzas daré a mi Dios y mi rey. Yo te bendeciré con todo lo que soy y mi adoración. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Mi voz levantaré y alabanzas.